El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. Inta Manfredi, entrada libre y gratuita. Este año la vamos a desarrollar el día 10 de mayo, el miércoles 10 de mayo. Vamos a concentrar toda la actividad en un solo día. Durante la mañana vamos a tener las ya tradicionales capacitaciones, 7 capacitaciones, donde vamos a tener dos técnicos del exterior, uno de la Universidad de California, donde nos va a hablar de todo lo que es la lechería, las últimas novedades, los avances en la intensificación de la lechería, qué aspectos hay que tener en cuenta y cómo debemos avanzar en ese proceso. Y después vamos a tener en lo que es manejo de field lot, en todo lo que es engorre corral, a un técnico de la Universidad de Illinois, que nos va a hablar de la última novedad en nutrición, en manejo de forraje conservado y también en manejo de subproductos de la industria, como es la burlanda, en lo que es engorre corral, que está teniendo muchas novedades en Estados Unidos en cuanto a investigación y en cuanto a que sea adoptado en sistema productivo. También vamos a brindar un taller, una capacitación intensiva para mixeros, donde le vamos a tratar de mostrar a todo lo que es los costos ocultos que tiene el sistema de alimentación en los establecimientos, ya sea de carne, pero fundamentalmente de leche. El año pasado tuvimos 47 máquinas en acción. Este año vamos a trabajar en la particularidad que en los distintos rubros, ya sea de picadora o en los distintos puntos de identificación o de mixer, todos los equipos trabajan en forma simultánea para mostrar la tecnología. Siempre el objetivo es mostrar cómo trabaja y cómo debemos aprovechar esa tecnología. Miércoles 10 de mayo, Intamanfredi, la entrada es libre y gratuita, pueden preinscribirse en nuestra página que es www.cosecha.org para acceder en forma más rápida. Si no lo pueden hacer a partir de las 8 de la mañana, el mismo día 10 de mayo. Y bueno, cada uno de los asistentes se va a llevar una publicación de más de 120 páginas con toda la información que le estamos ofreciendo. Lo esperamos todo, va a ser de las 9 de la mañana hasta las 18 horas y va a ser una capacitación tanto teórica a campo para toda la producción de carne y de leche. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. Intamanfredi, entrada libre y gratuita.